Música Y nosotros continuamos, como les decía al principio, este fin de semana se celebró el MUWI, el festival MUWI edición limitada, pero no por ello menos importante que otros años, se limitaron los días, se limitaron las horas, el aforo también, por supuesto, como ahora mismo se hace un poco todo, pero con un cartelazo increíble, nosotros estuvimos allí y se lo contamos. Música Este MUWI 2021 que recibe el apelativo edición limitada, lo limitamos a dos días, viernes tarde noche y sábado tarde noche, ya estamos en modas franco-españolas para dar comienzo a los conciertos de tarde, iremos alrededor de las 7 de la tarde hemos empezado y luego iremos pasando concierto a concierto hasta las 1 y media de la mañana y la expectativa es igualar la experiencia de ediciones anteriores, si bien, evidentemente, todo tiene que estar condicionado por la mascarilla, por la distancia interpersonal y por disfrutar de los conciertos sentados. Música Hay una enorme zona de esparcimiento con tres zonas de hostelería, cada una con su barra, con su zona de terraza, en la que los que visiten MUWI van a poder disfrutar de los vinos Bordón y Diamante de Obras Francoespañolas y también de juntarse con amigos, que es algo que todos estamos deseando y que creemos que con esto MUWI da el pistoletazo de salida a esa normalidad tan ansiada. Música Pues en esta nueva edición de MUWI, edición limitada, es limitada pero no por la categoría de los artistas. Este mismo viernes, por ejemplo, contamos con la presencia de Fuel Fandango, uno de los artistas de más renombre del panorama nacional, el precursor del floque electrónico en España. Música Y contamos con la presencia de bandas de referencia a nivel nacional como 21 o apartamentos Acapulco, El próximo sábado, mañana ya, contamos con la presencia de Arizona Baby, una de las bandas de referencia cuando se habla de rock americano. También contamos con la presencia de Calavento y Futsi Soap, dos bandas que van a dar mucho que hablar. Los dos días estarán amenizadas por dos DJs riojanos, para que haya también presencia riojana. En este caso, viernes con las tallinesistas y el sábado con el ya clásico Eduam. Música Nosotros tenemos un bar, Barrio Bar, y vendemos un poco la comida que hacemos también en el Barrio Bar. Entonces, es bastante funcional. Y aquí estamos haciendo nachos con guacamole y pico de gallo, estamos haciendo bocatas de cochinita y bocatas de calamares con alioli y tomate picante. Llevamos todas las ediciones de Mugui y hemos venido al festival. Y esta que no podía ser menos. La gente tenía muchas ganas. Ganas de festival, de música en directo. Somos de Alicante. Pues nada, disfrutar y ver un poquito la escena actual, musical. Sí, un poco desconectar y volver un poco a la normalidad también de la música y tal. Es que este año, un poco raro con lo del COVID y bueno, pues a ver qué tal es la experiencia y ya está, por probar y pasarlo bien una tarde. Música Venimos desde Vitoria. Y nada, la verdad que es un festival en el que teníamos muchas ganas de venir y bueno, a pesar de las circunstancias, pues nos ha cuadrado bien, así que aquí estamos. Mirando por internet a ver qué tipo de eventos había, pues vimos que estaba esta opción y nos pareció, además, pues desde Vitoria llegamos enseguida. O sea que nos parece una muy muy buena opción. Súper contentos y sobre todo con Fuel Fandango, que tenemos muchas ganas de verles en directo. Así que nada, estamos encantados. Las chicas sí que son de Logroño, nosotros somos de Autol, entonces hemos venido un poco a salir del pueblo. Como eso, que hay fin de semana, son buenas fechas, yo creo que sí, por ahora me está gustando, entonces yo repetiría. Para ver los grupos que vienen este año, que parece que pinta muy bien. 21 es el mejor de todos. 21 es el que más ha sido yo. 2 es el mejor de todos. 21 es el que lleva mucho tiempo tocando. Somos como unos muchachitos de provincias que están ahí la mitad de la banda y llevamos tocando juntos entre 8 y 10 años los que más llevamos. Y bueno, en el último año y medio sobre todo hemos tenido mucha suerte, la banda se ha dado más a conocer y estamos partiéndonos el país por la mitad todo el verano, con lo cual solo tengo agradecimiento. Es nuestro primer Mugui y nuestro primer concierto en Logroño, todo junto. Me gusta mucho el formato del festival porque además pone en valor algo que es muy característico de La Rioja, que es el vino y la cultura enológica. Y creo que el hecho de articularlo todo así le da experiencia a la gente un poco extra de lo que pueden dar otro tipo de festivales. O sea, cuando vas a un sitio y se pone en valor lo que se hace en la tierra, creo que aumenta el valor. Pues ahí veíamos lo que era la edición limitada de este Mugui Fest. Se lo pasaron todos en grande, sentados con mascarilla, pero bueno, ya volverán las cosas a ser de otra manera. De momento toca disfrutar así. Y quien va a disfrutar también va a ser la ganadora o ganador, ahora lo diremos, de nuestro concurso del Barranco Perdido. O sea, la semana pasada les hacíamos una pregunta. Les preguntábamos uno de los espectáculos que se pueden ver en el Barranco Perdido. Como siempre han participado muchísimas personas, pero en el sorteo solo ha ganado una. Y es Jennifer Núñez. Jennifer, enhorabuena, nos pondremos en contacto contigo para decirte cómo puedes recoger esta entrada doble para ir al Barranco Perdido. Pero no se piensen que este concurso acaba aquí. Tenemos una nueva oportunidad, tienen una nueva oportunidad de ganar una entrada doble para ir al Barranco Perdido. ¿Y cómo? Pues esta semana, aparte de ser diferente, porque empezamos el mes de septiembre, también el Barranco Perdido cambia de horario. Solo esta semana. ¿Nos tienen que decir qué horario tiene esta semana el Barranco Perdido? Si lo saben, envíenos la respuesta a programas.tvrioja.com. Tienen hasta el domingo para contestar y el lunes diremos el ganador o ganadora de esta entrada doble. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con Mar Luna de Casas Regionales para hablar de San Mateo, un tema que está ahora mismo aquí, aquí mismo, en el candelero. No se lo pierdan, en unos minutos por dentro. ¡Suscríbete al canal!